Hola mis curiosos sean todos Bienvenidos a un nuevo video Cada día de nuestra vida compramos y usamos cosas sin conocer toda la historia que los rodea Desde un simple lápiz hasta un código de barras Todo tiene datos interesantes que merecen ser conocidos Bueno, quizá ni son la gran cosa Ahora hice una recopilación con 7 secretos que no sabías de estos artículos cotidianos Como ya sabes, mis videos ponen a prueba que tanto conoces de la vida en general Si en este video conoces 4 o más secretos Entonces eres un genio, ¿de acuerdo? Así que quédate hasta el final y veamos que tanto sabes, señor o señora genia Soy el curioso Ben ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Seguramente habrás visto los códigos de barra que están en los empaques de cada producto que compras Los códigos de barra son muy útiles para los supermercados Con un simple escaneo, obtienen datos como la fecha de envasado, el precio y otra gran cantidad de cosas más Lo que estoy seguro que no sabías es que estos lectores leen las rayas blancas, no las rayas negras Diablos, he vivido engañado toda mi vida Lo que hacen los lectores de código de barras es emitir rayos de luz Cuando esa luz choca contra el código, las zonas negras absorben la luz Mientras que las zonas blancas las reflejan de regreso hacia el lector Aunque el lector lee el código entero, lo que realmente importa en la lectura son las zonas blancas Los reflejos de las zonas blancas son decodificados por el lector Para sumártelo a la cuenta de tu carrito de supermercado ¿Sabías que la baraja de cartas está llena de significados y símbolos que se remontan desde hace siglos? Si no me crees, ve a sacar tu baraja de cartas en este momento Voy a contarte una pequeña historia que no conocías De la baraja, saca a los cuatro reyes para que me entiendas mejor Los cuatro reyes están basados en verdaderos gobernantes históricos ¿Qué cómo es eso? Ahorita te explico El rey de espadas pertenece al rey bíblico David Porque se cree que ha sido el rey más justo que la humanidad ha tenido El rey de tréboles es Alejandro Magno, el rey de la antigua Macedonia Gracias a que fue uno de los reyes más importantes en la historia de la humanidad Y el rey de diamantes representa a Julio César Debido a la codicia y avaricia que tenía ese rey Seguro ya te diste cuenta que el único rey diferente a todos es el rey de corazones Lo interesante de esta carta es que nadie sabe a quién representa Si te fijas bien, este rey es el único que no tiene bigote Y parece que quiere clavarse su espada en la cabeza, ¿verdad? Me pregunto quién era y por qué quiere clavarse esa espada Patrañas Deja al pobre rey, Benny Solo porque tú tienes bigote y él no Eso no te hace superior Los lápices son uno de los mejores inventos de la humanidad Póndrete ¿Tú qué sabes de lápices, Benny? Ni siquiera puedes escribir ¿Sientes que tus lápices se terminan demasiado rápido? Si te gusta dibujar, quizá tengas esa sensación Pero no te apresures Un lápiz tiene el suficiente grafito como para que dibujes una línea continua de 55 kilómetros No te miento En total, se calcula que puedes escribir unas 45 mil palabras Creo que es más que suficiente grafito en esta pequeña cosa, ¿no crees? Creo que todos disfrutamos de unas deliciosas galletas con chispitas de chocolate, ¿verdad? Asqueroso Sé lo que tú digas Termínate tu adumb, Benny La inventora de las galletitas con chispas de chocolate fue Ruth Wakefield Ella tenía un restaurante donde vendía sus galletitas Se volvieron tan famosas que pronto estaba siendo entrevistada en los programas de radio más prestigiosos de Estados Unidos A los pocos años, vendió su famosa receta a la compañía Nestlé Lo más seguro es que pienses que se hizo millonaria con esa invención Pero, ¿sabes por cuánto la vendió? Por un dólar y dotación de chocolate ilimitada de por vida Qué loco, ¿no? No sé por qué, pero creo que Ruth debió pedir más dinero Déjame preguntarte algo ¿Qué precio tiene una piña? Lo más probable es que no cuesten más que unas cuantas monedas, ¿verdad? Pero, ¿sabías que en un tiempo las piñas llegaron a costar cerca de 8 mil dólares cada una? Pódrete ¿Por qué le agarras contra mí, Benny? No es mi culpa que fueran tan caras Cuando Cristóbal Colón llegó a América, llevó un poco de fruta a sus tierras Las personas quedaron enamoradas de la piña Pero los intentos por cultivarla en Europa fueron inútiles Ya que las piñas solo crecían en climas tropicales Fue hasta años más tarde que la piña logró ser cultivada en un jardín de Inglaterra Pero el costo que implicaba cultivar piñas era astronómico Se requerían grandes cantidades de circo al fresco Y mucha mano de obra para conseguir que la fruta creciera Todo eso hizo que en aquel entonces Cada piña costara alrededor de 8 mil dólares equivalentes al dinero de ahora Se derrite en tu boca, no en tu mano Exacto, hablo de los chocolates M&M's ¿Sabes de dónde viene ese eslogan? Resulta que en un viaje a España, un señor llamado Forrest Mars Vio soldados que comían bolitas de chocolate Para su sorpresa, esas bolitas de chocolate no se derretían fácilmente como el chocolate común Sino que mantenían su forma por varios minutos Lo que hizo fue pedirles unas bolitas a esos soldados Y fue ahí que se dio cuenta que estaban recubiertas por una fina capa de azúcar Inspirado en esos chocolatitos envueltos de azúcar Al señor Mars se le ocurrió la idea de crear una capa protectora Que evitara que el chocolate se derritiese en la mano antes de ser consumido Con los meses, el señor Mars fue perfeccionando esa capa hasta que dio con la receta ideal Y así nacieron los famosos chocolates M&M's Y su famoso eslogan Se derrite en tu boca y no en tu mano Asqueroso A ti no te gusta el chocolate, Benny ¿Quién diría que una empresa millonaria nacería de ver aquellas bolitas de chocolate? ¿Has notado que todos los refrigeradores tienen unos imanes para que las puertas queden bien cerradas? Esto no siempre fue así Los refrigeradores tenían esta especie de seguros en el exterior Para asegurar la puerta y para que fueran herméticos Pero todo cambió cuando niños traviesos comenzaron a quedar atrapados en su interior Maldición Sí, creo que los niños eran igual de traviesos que tú, Benny Incluso se registraron algunas lamentables muertes Lo que sucedía es que no podían abrir la puerta desde el interior del refrigerador por obvias razones Como los niños no sabían esto, entraban a los refrigeradores y pronto se daban cuenta que habían quedado atrapados Durante la década de los 50's, se aprobó una ley que obligaba a los fabricantes a cambiar la forma en que las puertas de los refrigeradores se mantenían cerradas El mejor mecanismo que encontraron fue el de los imanes Así, si algún niño travieso entraba al interior del refrigerador, podría abrirla desde dentro con una patada o un fuerte empujón ¿Quién lo diría? ¿Verdad? ¿Y bien? ¿Cuántos de esos secretos conocías? A lo mucho sabías dos o tres ¿O me equivoco? Maldición A ti no te gusta este juego, Benny Ha llegado el momento de dejar una manita arriba en este video No me digas que no lo disfrutaste Además, ya conoces algunos secretos que no conocías hace un rato, ¿cierto? Mira otro de mis tops dando click a unasas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita Y que el show continúe Te veo en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!